Es que no entiendo por qué hiciste eso en la escuela. No lo sé, Ben. De repente se me salió. ¿Estoy diciendo la verdad? No sé por qué lo hiciste en la escuela, pero estás castigado. Sigues haciendo eso. Se va a ir a su cuarto y vas a estar toda la tarde hasta que yo te diga. Pero nada, pero nada. Muy bien, está bien. Toda la tarde en su cuarto.